Que me mueva la cintura es como pedirle a Scioli ¡Arriba las palmas! Sí, no, no. Pedirle a mí que mueva la cintura es como pedirle a Pony que haga temas propios. Sí, no, no puede ser. Sí, igual ni hablar ni estar a la de Danza Kuduro. Esa canción que te dice La mano arriba, cintura sola. Eso me discrimina a mí, a Scioli. Sí, sí. Igual hay una canción que es peor. Y es esa que dice Sensual ¿La ubican? Esa canción parece de golpe. En el boliche. Si no tienes tiempo a escapar, te afligiré un desmayo. Nada. Vos estás ahí a respirir bailando YMCA Es como mi sen Bueno, es esa que dice ahí, ¿no? Te costó un huevo aprenderte a bailar esa coreografía. Y aparece de golpe. Sensual, un movimiento sensual. Sensual, un movimiento muy sexy. Muy sexy. A ver, yo sexy es jodido. ¿Cómo mierda? Un movimiento muy sexy. Igual a ella le pongo toda la onda. Entonces, guay. Y le decís, sensual, un movimiento sensual. Me encanta, sí. Me encanta imaginarme que es sexy. Sí, sí. Tengo un poder de imaginación tremendo. Eso es por culpa de chiquititas. Chiquititas era esa telenovela. Acá las chicas, bueno, se deben acordar. Era esa telenovela que hacía que todos quisiéramos ser huérfanos. Ser huérfanos estaba buenísimo. A ver, se despertaban y se bajaban en un tobogón gigante de espiral desde la pieza. Llevo a la plaza y el tobogón era así. Decime una vez me quedé rascada porque, bueno, la cintura. Sí, no, tremendo. Sí. Si no usaban ropa de marca. Yo no le puc y osh, osh. A mí mis papás vivos y juntos me la compraban en la sala la ropa. No era negocio, sí. Sino también a las chiquititas, ¿viste? Les gustaban todos los nenes. Y ellas eran enamoradizas. En mi barrio te gustaba más de uno y vieras una putita precoz. Y yo me imagino si le hubieran filmado en mi barrio, al plan, a ver si hubiera llamado putarracita. Sí. El otro día leí en Facebook, igual, ojo. Leí en Facebook el solcito de chiquitita. No sé si se acuerdan. Chiquitita. Tuve un bebé a los 15 años. ¡Ojo! No sé si era tan bonita. Además lo dice en Facebook. O sea, si está en Facebook, es verdad. De Facebook vos te enterás de todo. Te enterás de todo. Hasta te ven cosas por Facebook. Yo llegué y me metí y vendía calzoncillos raros. Sí, vendía calzoncillos con carita, florcita, sonrisita. Hay un montón de listas más. Y yo me imaginé. Si a mí viene un flaco y me la quiere poner con ese calzoncillo, a mí me da risa. O sea, no hace mucho que deje la adolescencia. Si yo veo ese calzoncillo, me da ganas de poner una princesa, o esponja, no de gacha. Sí, no. Tremendo. Si no, también te vi que te venden vibradores. También. Por internet, por Facebook. Sí. Abrí. Fue muy incómodo. Estaba en el laburo. Abrí en mi muro lo primero porque es una poroma gigante. Fue re incómodo. Bueno, logré salgarlo. Pero me quedé pensando. Sí. Yo dije, estaría bueno comprarse un vibrador. ¿Eh? Sí. Sí. Pero después me dio miedo. Sí. Porque dije, mirá si me muero en un accidente en la ruta. Y tiene que venir mi papá a esmalar mis cosas. Sí. Me imagino. ¡Ay! La reina que le gustaba morir. ¡Ay! Los alitos. ¡Ay! Sí, sí. Encima es una larga y sin batería. O sea... No, no. Malísimo. El Facebook, chicas... Hay cosas fijas en el Facebook. Sí, sí. Hay cosas que no varían. Si tu novio blanquea en el Facebook que tiene una relación con vos. Pon una foto de perfil de ustedes dos juntos en la vacación. Y te suben frases y clips románticos. ¡Te metes los cuernos! ¡Sépanlo, chicas! Es fija. Si no, no les pasa que ven en el Facebook. ¿Ves en el Facebook que está conectado a él? Ahí, ¿viste? Y vos decís, ay, tengo que subir una frase, algo que llame la atención. Tengo que poner algo como para que él le ponga me gusta. Tengo que llamar la atención. Además, te tenés que apurar. Porque el inarrental ese se conecta a 100 minutos cada 15 días. Entonces, te tenés que apurar. Entonces, empezás. ¡Ay, qué linda noche para hacer cucharitas! No, no. Va a pensar que me quiero casarla. Va a sellar. No, no. Es bueno. No, no. Acá, sola. Esperando el inesperado. No, no. Quedó re-regalada. Además, ni pudo le caer la acecha que es para él. No, no. ¡Ya sé! Sí. Sí. Hice 170 puntos en el grande té. ¡Gracias, Zapata! Porque sabés qué pinchar. Sí. Y sí cae. Él cae y te pone un me gusta. ¡Y se re-cabó! Porque ahora lo próximo que sigue es hablarle. Y ahí quedás de nuevo repelotuda hablándole. Súper vulnerable y regalada. Por eso también tendría que si sigue esa opción, una opción en el Facebook que sea, me gusta que te guste. ¡Ah! ¡Te caí! ¡Hablame vos ahora! ¡Dale! ¡Sí! 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 No. El Facebook es tremendo. Sí. Yo me di cuenta que mi vida privada pasó a ser del Estado. O sea, pública. Sí. Pero eso es por culpa mía. Porque publicó todo. Absolutamente todo. Estoy con una amiga y le digo, ay, boludo, para que lo subo. Ay, boludo, para que lo subo. Yo tengo tiempo subiendo boludenses, ¿viste? Para que mejor no me gusta. Bueno, no importa. Sí, no. No importa. El otro día salí con un flaco. Todas las noches hablándome de mi vida. Sí. Y... Tardó mucho en cerrajero el otro día. ¿Qué? ¿Y al final encontraste el control remoto? Eh... ¿Se te fueron los vaginales? ¡No! Me fui a la mierda con esa. Sí. Y al final decidiste, che, tragamos cupí. ¡No! Ahí me di cuenta que me voy a carajo con las publicaciones. Es tremendo. Es difícil, es difícil entenderse. Es difícil. Las relaciones son difíciles. Es sistemático. O sea, siempre en la reacción tiene que haber uno que rompa las pelotas. Siempre. Siempre. O sea, siempre dicen que somos las minas. Lo cual no niego. Las minas son muchas pelotas. Pero los tipos no se saben manejar con una mina que no rompe las pelotas. Es como que los sacás de quicio. ¿Viste? Esta situación me pasó a mí. Cuando tenían amigos, ¿no? Viene él y me dice, che, gorda, voy a jugar fútbol con los chicos. Está bien, amor. Y... Bueno, capaz que pinta birra después. Está bien, gordos. Está bien. Bueno. Ya que estamos, capaz que comemos un asado con los chicos. Está bien, amor. Bueno, yo capaz que entonces le digo a Leti de salir a cenar. ¡Ah! Ya bajas ahí con la enana torranta. Esa. Salen a levantar machos. No, chaval. No te entiendo. No te entiendo. No son como el de las películas. No son como los de las películas. No, no, no. Ellos de las películas son siempre tiernos, divinos. Él en las películas le dice, tranquila. No va a pasar nada que vos no quieras. A mí Franco me dice, eso me confunde. A ver, hay mucha negación en esa frase. No, va a pasar nada que vos no quieras. A ver, le explícanos. Vamos a marchar o no, porque yo ya me despilé para mí. La protagonista. La protagonista de la película no es como yo. La cosa es que a ella le pasan, no me pasan a mí. No, sí. Primero que la niña de la protagonista, la protagonista de esa película siempre tiene guita. Y bueno, y tetas y cintura. No, no, acá me lo entía porque le enfocan de la cintura para arriba. Pero, ¿sí? Entonces, tiene guita y cuando el novio la deja y ella se deprime, lo primero que hace es llamarla a la amiga y ¡zas! Se van al calide. Sí, porque el laburo también las deja. Ella tiene unas licencias raras, ¿viste? Ella agarra en la lista de licencias y dice, ¿Familidad enfermo? No. ¿Estudio? No. ¿Maternidad? No, es muy crucial, ¿no? Sí. Ah, ahí está, ahí está. Viaja al calide con amiga deprimida. Tiene licencias rarísimas. Ahí nomás en el avión, la tipa se sienta al lado de Brad Pitt. Brad Pitt la mira y le habla. Y como si no hay que hacerla, se enamora de ella. ¿Sabes? Y la tipa se da el lujo de ignorarlo porque está deprimida. ¡Dopate, querida! A ver, Brad Pitt tirante los galgos. A mí una tira y le pregunta a la orella, le salta la lluvulada. Sí. Sin otra cosa que pasa también, ellas siempre tienen un amigo de toda la vida, un vecino, un algo que está re miruelo y que siempre la llamó un secreto y ellas nunca lo vieron como una opción. ¡Mentira! A ver, ¿qué decirlo con abdominales no es una opción? ¿Dónde se vio eso? ¡No existe! Sí, otra cosa que es totalmente mentira, es la manera en la que ellas en las películas duermen. Ellas duermen y son, son lo más angelical y femenino que hay sobre la paz de la tierra. A ella, ella en terapia intensiva es tan divina, ni hija de puta. A ella le da el rayo de luz del amanecer y tiene los rubros armados, el maquillaje impecable. A mí me hace rayo de luz del amanecer y parezco el cantante de Kiss. Me tengo el delineador por la pera. A mí me hace rayo de luz del amanecer y tengo miedo de que se me noten los bigotes. ¡Mentira! ¡Mentira! Tremendo. Si no pasa eso. Y hay otra cosa, que ella en algún momento en la película como que intenta ponerlo a prueba a su chico. ¿No? Y él siempre es muy divino. Entonces siempre lo pone afirmativo. Le dicen algo así como, ¡Ay, estoy gorda! Y él que le dice, ¡No amor! Es el ser más maravilloso y precioso de la naturaleza, es perfecta, tal cual eres. ¡Oh! ¡Un tierno! Bueno, y yo vi esto y una vez más mi cabecita dijo, ¿Por qué no? ¿Por qué no me puede pasar a mí? ¿Eh? Y dije, ¡Vamos a poner la prueba a este! Y entonces estaba el muchacho y le digo, ¡Ah! Me voy a tener que poner las piernas cola de gym. Mirá la panza que tengo. ¿No probaste con spinning? No, no, porque spinning te baja la panza pleno. Y además te levanta el culo y te saca la celulitis. ¡Bien! ¡Bien! Decime que si pedaleo más rápido me crecen las tetas y le levanto y me bajó el crófano. ¡Tremendo! Después otra que me pasó, solito le dijo. Yo no le puse a prueba, nada. Estaba con un muchacho, oscuras, ya mis ojos se habían ambientado. Cuando él decide prender la lámpara, a lo que yo por acto de reflejo digo ¡Ay no! Pero nada más que podés el impacto de la luz. A lo que es muy tranquilo y relajado le dice, ¿Decís así porque las tenés chiquitas? Porque a mí no me joden, tío. Sos re linda igual. ¿Sabés qué? ¿Sabés qué, flaco? Esperá que lo subo al Facebook. Buenas noches, muchas gracias.